sufrimiento en que le pasa a mi familia pues doña luz la protagonista de la telenovela va a fallecer por lo menos así lo es polio el mismo productor de la telenovela juan osorio quien a través de su twitter anunció que tal muerte si se daría y es que recordemos que en la telenovela se va desarrollando la historia de doña luz la protagonista de que le pasa a mi familia interpretada por diana abracho en lo que va del recorrido de la telenovela se sabe que doña luz está muy enferma aparentemente de cáncer y es por eso que ha decidido demandar a sus hijos para que éstos en un tiempo récord se unan y logren estar juntos para el momento de su muerte muchos aseguraban que doña luz no iba a fallecer sin embargo aparentemente se iba a hacer juan osorio a través de su twitter convocó a los guanajuatenses a presentarse para que le ayudasen a grabar la escena del funeral de doña luz oye papá es verdad que mañana vamos a necesitar mucha gente en la plaza baratillo a las 7 de la mañana sí porque vamos a grabar el funeral de doña luz y esto es una parte importantísima de esta novela dicho spoiler a muchos les tomó de sorpresa pero no sólo eso también subió vídeos donde se ve efectivamente se están despidiendo de doña luz en un funeral masivo y donde los hijos lloran la muerte de su madre a nosotros tu reino a su cariño y su cariño a nosotros tu reino Hágase señor como lucar en la tierra como en el cielo ¡Damos hoy la salvación de la vida! ¡Esto es lo mismo! Muchas gracias a todos por estar hoy aquí A nombre de mi mamá Muchas gracias El público que ve esta telenovela está dividido Pues muchos esperaban que no muriera Doña Luz Y otros no saben si esto es una publicidad por parte del productor Para seguir manteniendo en suspenso dicha telenovela Pues recordemos que es la más vista en la barra de telenovelas de Televisa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!